Risa para ti Terminé por tener que fingir cuando te perdí Se acabó, ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Lo pagaste, nena, lo jodiste Se acabó, ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Lo pagaste, nena, lo jodiste Bueno, la pena está de vuelta Mona te reyerta, piensa mal y acierta Mi amor, mierda, debí de estar alerta Me culpa las molestias, me toca pedirme perdón ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy yo? Ya no he hecho el amago de romper el cascarón ¿A dónde voy? ¿A dónde voy yo? Digo que te olvido y te compongo otra canción Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Ríndome tu mano, vamos a morder el cielo Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Ríndome tu mano, vamos a morder el cielo Quise ser, risa para ti, risa para ti, todo para ti Terminé, por tener que fingir cuando te perdí, cuando reina el gris Quise ser, risa para ti, risa para ti, todo para ti Terminé, por tener que fingir cuando te perdí, se acabó Ya me siento un chiste, te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste, te apagaste, nena, lo jodiste Se acabó, ya me siento un chiste, te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste, te apagaste, nena, lo jodiste Se juntó el hambre, en un nostal con las ganas de comerme Último baile, por tu cintura pintando atrás pies Siempre te tuve más en cuenta que a mis propias metas Si hoy el karma venga a mi error Sé que si te estuviera cerca en mi mente y su ginebra bebería de la tentación Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Bríndome tu mano, vamos a morder el cielo Somos dos crías haciendo el canelo Conociendo poco a poquito el dinero Desciendo en tu pelo Bríndome tu mano, vamos a morder el cielo Quise ser Brisa para ti, risa para ti, todo para ti Terminé Por tener que fingir cuando te perdí Cuando reina el gris Brisa para ti, risa para ti, todo para ti Terminé Por tener que fingir cuando te perdí Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Se acabó Ya me siento un chiste Te dije de volver pero no quisiste Te quise recorrer y me la liaste Te apagaste, nena, lo jodiste Apagaste, nena, no lo jodiste Apagaste, nena, no lo jodiste